El Defensor del Pueblo sería, si esto es aprobado, sería designado en la sesión ordinaria inmediata posterior a la que asume el Intendente y tiene el mismo mandato que el Intendente, o sea, cuatro años. Y al igual que el Intendente, tiene una sola posibilidad de reelección. Por un lado, tiene que controlar a los poderes constituidos y particularmente al Poder Administrador, esto es, el Poder Ejecutivo Municipal. Por otro lado, también tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de todos los vecinos de la Ciudad de San Luis frente a eventuales avances que pudieran existir por parte del Poder Constituido Municipal, ya sea aquí el Consejo Deliberante, ya sea el Poder Ejecutivo o también de la Justicia de Faltas Municipal. Este cargo, atendiendo esta finalidad, sea ocupado por personas que pertenezcan a la oposición, o sea, que sean a propuesta del bloque de oposición que tenga mayor cantidad de concejales aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. El bloque de oposición tiene que convocar a todos los vecinos de la Ciudad de San Luis que aspiren a cumplir esta función, tendrán que traer su currículum, sus antecedentes, hay un plazo previsto en la ordenanza que es de 10 días para que las personas se presenten, y luego el bloque se abrirá, por supuesto, si hubiera alguna, se va a publicar quiénes son las personas que estén aspirando a este cargo, y una vez que se haya hecho esta publicación, se abre un periodo de impugnaciones para que cualquier persona o asociación pueda impugnar o cuestionar a alguna persona o alguna nominación, y luego tendrá que resolver, previo descargo, el bloque proponente, esto es, reitero, el bloque de la oposición aquí en el Consejo Deliberante.